Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a la liga de la ciencia, el programa que está lleno de curiosidad, lleno de energía. Euge, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, es verdad. Nosotros somos manijas, somos pilas, porque nos entusiasma mucho poder comunicarles todo el conocimiento científico que se produce en nuestro país. Así que estamos llenos de energía, de entusiasmo, como los chicos. Como los chicos, como los chicos y las chicas que siempre son curiosos. Después mucha gente en la vida adulta pierde un poco esa curiosidad. Yo creo, Euge, que vos y yo, por suerte, logramos mantener esa curiosidad tan propia de los niños, porque es necesario para mantener viva la llama de este programa, es la energía de este programa. Sí, y no solo nosotros tenemos energía, nuestro país también tiene energía, porque si bien Atucha 2 estuvo parada unos meses, un tiempito por un desperfecto técnico, con la astucia argentina tuvo solución y fue muy, muy interesante todo lo que pasó. Qué bueno, estuvo parada. Tengo un montón de preguntas. Dice por qué estuvo parada, cómo hicieron para arreglarla, cuáles fueron los desafíos técnicos y científicos para hacerlo. Bueno, para responder todas estas preguntas tenemos un invitado de lujo. Él es ingeniero industrial con una especialidad en reactores nucleares y es director de Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, la NASA, nuestra querida NASA, la NASA Argentina, que opera las centrales Atucha. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Él es Alejandro Esteves. Hola Alejandro, muchísimas gracias por venir. Queremos saber todo qué pasó con Atucha, cómo lo solucionaron, pero bueno, empecemos por el principio, un poco de qué es el reactor y para qué sirve y cuál fue el desperfecto. Bueno, hola María Eugenia, hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento lo que pasó. Lo que pasó es que la verdad que resolvimos un problema que era único a nivel mundial, con lo cual estamos muy orgullosos y creo que tenemos que estar todos muy orgullosos a nivel país por los técnicos, ingenieros, profesionales y científicos que tenemos. Y lo que ocurrió fue lo siguiente. En octubre del año pasado encontramos que había una pieza metálica desprendida dentro del reactor. Piensen que es una pieza metálica en un lugar que es completamente inaccesible, a 14 metros de profundidad, dentro de agua que está radioactiva, con lo cual no había manera de acceder. Perdón, ¿cómo detectaron esa pieza que está a 14 metros, escondida? Lo que habíamos detectado era, nosotros siempre hacemos, en los que son los canales combustibles, ese reactor es una vasija, imagínense este vaso, que está lleno de pajitas, de sorbetes. En cada uno de los sorbetes hay combustible. Nosotros cada vez que insertamos un combustible o vamos a una maniobra en uno de esos canales, medimos el peso de ese, podemos medir el caudal que hay en ese canal. Eso es muy importante para la refrigeración del combustible. Bueno, vimos que en uno había menos caudal y identificamos que había un problema de caudal en uno de esos canales. Entonces, cuando para la central en octubre, vamos a mirar a ese canal, qué es lo que pasaba y encontramos que estaba en esa pieza, una pieza metálica desprendida en el fondo del reactor. Ah, ok. O sea, cuando no está en funcionamiento, ahí lo pudieron realmente ver. Exactamente. Paramos, se lleva a la central. Piensen que eso en operación normal funciona a aproximadamente 300 grados y 115 bar. Entonces, tuvimos que parar, llevar la condición escasiva. 115 bar de presión, no es una presión gigante. 115 bar de presión, exactamente. 115 atmósferas aproximadamente. Es un montón. Es una olla de presión radioactiva. Exactamente. Tuvimos que llevarlo a presión atmosférica, 50 grados, y ahí pudimos introducir una cámara y mirar qué es lo que pasaba. Y ahí fue donde nos encontramos que había uno de estos separadores sueltos. Entonces, cuando encontramos el separador dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? El separador, para que se den una idea, yo les voy a mostrar acá, traje un simulacro de separador. Piensen que esto es de acero, tiene 16 centímetros de diámetro, 9 centímetros de alto, pesa 14 kilos. Eso es esta escala, no pesa eso, pero esta escala. Esta escala, exactamente. Esto que tiene 16 centímetros de diámetro, como lo pueden ver acá, hay que sacarlo por un diámetro de 10 centímetros. Imposible. No pasa, imposible. Lo primero que tuvimos que analizar es, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo podemos sacar? ¿No lo podemos sacar? Encima no estaba solamente esa pieza suelta, sino que había tres más. Eran cuatro distribuidas simétricamente en el fondo del reactor. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hubo que hacer cientos de horas de ingeniería, de cálculos termohidráulicos, de cálculos mecánicos, para ver qué función cumplía esa pieza en la tucha 2. Y llegamos a la conclusión de que no cumplía ninguna función, que simplemente se había copiado en el diseño de la tucha 1, donde sí cumple una función, pero acá no cumplía ninguna función. Ni para refrigerar el combustible, ni ante una falla mecánica del reactor. Con lo cual dijimos, bueno, podemos sacarlo, que no va a generar ningún tipo de desafío a la seguridad de la planta, que siempre es lo primero que tenemos en foco, la seguridad. Bueno, bárbaro, lo sacamos. ¿Qué hacemos con nosotros tres? Bueno, para asegurarnos de que no se suelte, dijimos, los vamos a soldar. Hasta ahí todo lindo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo soldamos a 14 metros de profundidad adentro de agua y cómo cortamos una pieza también a través de un tubito de 10 centímetros que metemos a 14 metros de profundidad en un ambiente radioactivo? Bueno, estuvimos pensando en distintas alternativas, siempre se fue pensando en, por lo menos, dos alternativas por cada método, método de corte, método de soldadura, íbamos pensando distintas alternativas, hasta que llegamos al método de la electroerosión. La electroerosión es un método por el cual se aplica un arco eléctrico, eso desprende material de la pieza metálica, en este caso era el separador, y se va cortando. Entonces, se diseñó una herramienta y tuvimos que trabajar con un proveedor local. Que fuimos al taller, desarrollamos la herramienta con ellos, los ayudamos muchísimo en el proceso, ellos hicieron un gran trabajo igual. Y llegamos a, esto es el cabezal de lo que es la herramienta de electroerosión. Vean que tiene tres electrodos de grafito. Eso es lo que nosotros, de alguna manera, desde arriba del reactor, pasando por ese canal... Con toda una especie de cañito lo podían manejar. Exactamente, una herramienta de 14 metros de alto, que además está articulada, lo pudimos llevar a posicionarlo sobre el separador. Eso tiene menos de 10 centímetros de diámetro, que es por donde pasaba eso. Eso tenía que tener que ser, claro. Exactamente. Muy bien, entendiendo. Y posicionarlo sobre la pieza y aplicar la corriente eléctrica para que se empiece a cortar. ¡Guau! ¿Sí? Pero para eso hubo que también, no solamente eso, que esta es la herramienta de corte, además había que desarrollar otras herramientas complementarias para poder manipular la pieza. Una pinza. También, porque la pieza cuando la encontramos en el fondo del reactor había quedado así, las muestro cómo había quedado. ¡Ah! Ah, en serio, mirá. Entonces tuvimos que desarrollar herramientas para manipularla, moverla y ponerla en un lugar que nos quede cómodo para entrar justo con la herramienta y cortar, porque no es que había quedado justo abajo de uno de esos canales, uno de esos tubos. Claro. Entonces desarrollamos esa herramienta, desarrollamos la de corte por electroerosión, bueno, y cuando logramos hacer eso, empezamos a cortar. Eso aplicando una corriente eléctrica muy fuerte al metal, ¿el metal se rompe entonces? Exactamente, genera arcos eléctricos entre el electrodo y el material y va desprendiendo pequeñas partículas de metal. Mirá, me imagino que es un voltaje gigantesco que le meten ahí, ¿no? Sí, lleva una corriente importante y nos llevó, para que se den una idea, si no recuerdo mal, algo de cortar toda la pieza casi una semana. Ah, mirá. La cortamos, hicimos tres cortes, uno, dos, tres de un lado, lo dimos vuelta y hicimos tres cortes más del otro y ahí terminamos de cortar la pieza. Y quedó, así como pueden ver acá, la cortamos en cuatro pedazos. Mirá. La opción de parar todo el reactor, abrirlo y sacar la pieza y volverlo a soldar, ¿cuánto hubiera llevado? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque el diseño original, ¿cómo llegamos a esto? El diseño original preveía abrir el reactor, desarmar todos los internos del reactor, sacar todo el combustible, sacar todo y sacar la pieza. Eso hubiese llevado como mínimo, mínimo, siendo bastante benevolente, cuatro años. ¿Sí? Claro. Bueno, cuatro años la central parada sería un impacto muy importante para la red eléctrica. Piensen que Atucha 2 provee energía eléctrica para casi dos millones de personas. Ah. Exactamente. Entonces, bueno, esto fue una alternativa que diseñamos acá en el país. Y fíjense que algo muy particular también, nosotros hicimos consultas con empresas muy importantes afuera, no las quiero nombrar acá, pero son, imagínense, las empresas más importantes de un sector. Bueno, fuimos y las consultamos. ¿Nos pueden ayudar con algún proceso de corte bajo agua? Algunos tenían alguna solución. Cuando les dijimos que era en agua pesada, 14 metros de profundidad, por un cañito de 10 centímetros, nos dijeron, no, todo muy lindo, pero ahí no te puedo ayudar. Lo mismo con la soldadura. El método este de soldadura que después les voy a contar, lo terminamos de desarrollar acá en el país. Ahora, me falta el final. Sí, perdón, perdón. Una vez que está cortada en cuatro, ¿cómo sacaste esos cuatro pedazos? Bueno, una vez que está cortado, habíamos llegado a la herramienta esta que lo cortaba. Claro. Muy bien. Están los cuatro pedazos cortados, exactamente. Habíamos desarrollado dos herramientas, una que era una sopapa, así como una ventosa. Esto es como unos vaquivars, impresionarios. gigantes nucleares. Y eso se le ocurrió a uno de los chicos de la central, bueno, viendo los juguetes de la hija, viendo las sopapitas. No. La hija. Sí, a uno de nuestros ingenieros allá en la central, Diego Garde, los saludo si me están mirando. la posibilidad de chuparlo con una ventosa y sacarlo. Obviamente eso es una escala de juguete, pero se desarrolló una ventosa que se usaba para aplicación industrial y esa era una de las herramientas. Era un cabezal móvil que podíamos chupar la pieza y la movíamos. Eso se depositaba en un canasto que pasaba por esos 10 centímetros del canal y se sacaba hasta arriba. Y la otra herramienta era una herramienta pinza, ya más convencional, una pinza que es también lo mismo. Se podía agarrar esto y se sacaba. Así que teníamos esas dos herramientas para manipular los pedazos ya cortados. Y además metieron como una camarita, ¿no? Para poder ir viendo. Exactamente, sí. Teníamos cámaras adentro para poder ir viendo las maniobras porque esto, piensen, se hace todo de manera remota. Claro. De hecho, la gente que está haciendo las maniobras no está ni siquiera en la tapa de reactor. Está en un recinto más lejano para no recibir la radiación que podrían llegar a tener arriba del reactor. Que te acota muchísimo el tiempo que podés estar ahí. Me parece fascinante todo lo que hicieron. Fue todo hecho de manera remota. Y así que una vez que sacamos las piezas tuvimos que continuar con la soldadura. ¿Las piezas las sacaron entonces con la pinza? Las sacamos con la pinza. Sacamos con la ventosa y con la pinza. Ah, las dos cosas. Pero antes de pasar a que soldaron, ¿cómo fue el momento con todos ahí después de todo lo que les llevó el pensar la idea y cuando finalmente sacaron las piezas ¿qué sintieron? Es muy lindo estar ahí cuando sucede porque la alegría del grupo de trabajo en el lugar era festejar, era como festejar el gol de un gol en la final de mundial. Impresionante. Así que sí, todos una felicidad terrible. Hicieron cuatro. Uno, dos, tres, cuatro goles. Sí, festejo, festejo completo. Lo mismo después le voy a contar también con el tema de la soldadura también. Cuando hicimos la primera soldadura y vimos que funcionó bien, como se había previsto y todo, la verdad también hubo un festejo enorme. La realidad es que para esto salga bien, yo se lo estoy contando muy directamente, pero para que esto salga bien tuvimos que hacer una maqueta a escala real de reactor y ensayar todo esto que yo les cuento en la maqueta. Se preparó un lugar con las mismas dimensiones, en las mismas condiciones, en la misma temperatura del agua, donde se ensayaron todas estas herramientas antes de entrar al reactor, porque una vez que estás al reactor, las chances de equivocarte son mucho menores. Claro. Entonces, se practicó, se entrenó a la gente, se practicaron varias veces las maniobras hasta que pudimos certificar todos los procedimientos y pudimos entrar al reactor. Exacto. Y para, y esa, ahora no se puede hablar de la soldadura, pero esa pieza estaba suelta porque se había soltado su soldadura original o es una pieza que tiene que estar suelta en general. No, en realidad eso está soldado al fondo del reactor. Ahí, bueno, entramos en algún detalle mayor. ¿Ven esta pieza que está acá? Sí. Esto le decimos espiga. ¿Sí? Esto va por el centro del separador, lo pongo acá arriba. ¿Sí? Está completamente insertado. ¿Sí? Está soldado acá arriba y soldado al fondo, que también atravesa un poco el fondo del reactor. Ah, ok. Entonces va soldado una parte al reactor y otra parte al separador. De esa manera está fijo. Claro, claro. Lo que descubrimos fue que por la soldadura, había una soldadura que había estado realizada en vez de al fondo del reactor, estaba realizada al separador, con lo cual simplemente esto no estaba soldado al fondo del reactor. Ah, ok. Si bien esto tiene una tolerancia que hace que quede bastante fijo en el fondo, con lo cual esto no se mueve, pero bueno, con el caudal de agua que hay ahí, la fuerza que hace, que calculamos, es equivalente a poder levantar 100 kilos. Y piensen que esto pesa 14 kilos. Claro, claro. 15 kilos. Por eso reforzaron los otros tres. Claro. Por eso reforzamos los otros tres, por las dudas. Ahí va. Pero la realidad es que esto no se suelta simplemente porque lo puede levantar, sino porque estuvo la fuerza del agua haciéndolo girar y terminó haciendo que esta espiga se parta, que se fisure. Ah, ok. Una fatiga por tanto movimiento que tuvo ahí adentro del reactor por el movimiento del agua. Bien. Por eso trajo un pedacito de espiga que así es un poco el pedazo de espiga que quedó dentro del fondo del reactor. Ah, mirá. Sí. Yo les acoté el problema. Después también tuvimos que sacar la espiga. Ah, claro. Esa no se las había contado, pero antes de pasar a soldar, una vez que cortamos esto, tuvimos que sacar la espiga, que eso estaba adentro, y también esa la sacamos con la ventosa. Ah, mirá que interesante. Y ahí también hubo gran festejo cuando la logramos. Y nos contás la soldadura. Medio rápido, porque en realidad estamos re fascinados y se nos va yendo el tiempo y queremos escucharte un montón, pero bueno, contanos por lo menos brevemente lo de la soldadura. ¿Cómo hicieron para soldar eso? Y soldar abajo del agua. Yo quiero que se entienda. Exactamente. Porque no es como soldar... Abajo del agua pesada. Abajo del agua pesada. Abajo del agua pesada, exactamente. Lo único que hicimos en el reactor fueron dos cordones de soldadura. Ahora se lo levanto, a ver si lo pueden ver. El cordón de soldadura tiene más o menos este largo, son aproximadamente 5 centímetros de cordón de soldadura. Y tiene uno, le hicimos uno de cada lado del separador, ¿sí? Para asegurarnos de que quede fijo. Parece fácil, ¿no? Decimos, hacemos un cordón de soldadura de cada lado y ya está. Pero para poder validar que el cordón de soldadura sea válido, primero hicimos un montón de cálculos, ¿sí? De soldadura, mecánicos, que el material no se fatigue. Claro. Porque el reactor, cuando está funcionando, se calienta a 300 grados, cuando se enfría, se enfría a 50, tiene ciclos térmicos. Claro, esa diferencia de temperatura en los materiales se puede bajar. Exactamente. Se dilatan y se contraen, con lo cual genera tensiones. Tenemos que asegurarnos de que eso no se iba a romper, que lo soldábamos, se rompía y no quedaba fijo. Bueno, mucho cálculo. Después se hicieron muchas prácticas de soldadura. Se hicieron ciclados térmicos también fuera. Todo esto se probó fuera. Varios ciclos térmicos fuera para validar que el proceso funcionaba y se podía soldar. Y después pasamos al mock-up. Como les decía, el mock-up era la escala esa, la maqueta escala 1 a 1. Donde estuvo la gente practicando, soldando. Estuvimos viendo que el proceso funcione bien. Y después pasamos adentro del reactor. Y ahí tenía un desafío muy interesante el tema de la soldadura, que era que teníamos que hacer toda la maniobra de introducir la herramienta de soldar, que son una herramienta de 14 metros de profundidad, ajustar todos los parámetros de la soldadura, la corriente, el gas de cobertura, el caudal del gas, todo eso, posicionarlo, poner la herramienta justo en el lugar preciso. Todo eso dentro del término de una hora, porque si no, no podíamos garantizar la calidad de la soldadura, porque se degradaba el alambre para soldar. El aporte que se le hace se podía degradar. Entonces teníamos validado y probado que en una hora eso estaba perfecto. Adrenalina no apto para... Exactamente. Mirá. Así que tuve la suerte de estar ahí adentro cuando estaba haciendo la primera soldadura y se hizo al minuto 47, si no recuerdo mal. Y bueno, por supuesto, se posicionó. Cuando se suelda son 10 segundos. Claro, pero hasta 47 minutos de posicionarlo, de ponerlo, de que esté bien, no sé qué. De introducir la herramienta desde arriba de todo, que pasa hasta abajo, de posicionarla, de preparar todos los parámetros de la soldadura, de hacer todos los chequeos por procedimiento. Cuando lo ven es un chequeo recontraestricto, es como una lista de chequeos punto por punto, de que esté todo bien. Y ahí se podía empezar a soldar. Espectacular. Y son 10 segundos los soldados. No, no, increíble. Toda la preparación de meses y ciencia, tecnología, recursos humanos y en 10 segundos se suelda. Increíble. Sí. Alejandro, te saco un poco de la reparación esta que es fascinante, pero para hablar un poco más de energía nuclear es un tema que a vos que a mí siempre nos encanta. Nos gustaría saber un poco tu visión sobre la importancia de Atucha y la energía nuclear en la Argentina en general. Sí, la energía nuclear nosotros y sobre todo en estas épocas que están corriendo, cuando el calentamiento global es un problema a nivel mundial, la energía nuclear volvió a tomar fuerza porque la energía nuclear es una energía que no genera gases de efecto invernadero, es una de las que tiene mayor o menor impacto, mejor dicho, en lo que es huella de carbono. carbono está en ranking por el panel intergubernamental para el cambio climático, es un trabalengua, está calificada o está evaluada que es la que segunda o menor impacto tiene de la fuente de generación de energía eléctrica en términos de huella de carbono. Viene la eólica, después viene la nuclear. Porque básicamente se utiliza el combustible radioactivo para calentar agua y el vapor de agua mueve las turbinas. Exactamente. O sea que no se produce dióxido de carbono. No, la energía nuclear justamente es para, nosotros la usamos para generar energía eléctrica, calentando agua, generando vapor, haciendo girar una turbina que genera energía eléctrica. Y como es a través de la fisión nuclear, no quemamos nada, no emitimos gases de efecto invernadero. Perfecto, espectacular, clarísimo y fascinante la historia de cómo lograron en pocos meses solucionar un problema que hubiera demorado años. Es para hacer una película con Peñheimer, un poroto. es para la peli, totalmente. Bueno, muchísimas gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias Alejandro, no se vayan que ya seguimos con la Liga de la Ciencia. Nuevo bloque de la Liga de la Ciencia y llega el momento de las neurociencias de nuestro queridísimo columnista Pedro Beck. Así que vamos a recibirlo de Pedro que no vino solo, ¿no es cierto? Claro, está acompañado, así que no vamos a hacer tres nerds charlando entre nosotros, sino que vamos a hacer cuatro. Nada puede salir mal. Cuatro nerds jugando porque vamos a estar charlando con Violeta Medan que es una genia, total es una capa, la queremos un montón. Ella es investigadora del Conicet y trabaja en el Infibine y estudia el comportamiento de peces. ¿La recibimos con un aplauso? Claro que sí. Dale. Pedro Viole, muy bienvenido. Gracias por venir a la Liga de la Ciencia. Gracias por invitarnos. Muy bienvenidos. No puedo dejar de mencionar que veo una cosa ahí. ¿Qué es eso? Y bueno, porque para esta columna vamos a hacer un juego primero. Ah, bien, nos encantan los juegos. Y para jugar, van a jugar ustedes dos con Violeta, así que ustedes tienen que venir para acá y yo voy a contarles cómo se los juegan. Ah, somos sujetos experimentales. Bien. ¿Cuándo has, Violeta? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar acá. Voy a jugar al medio. Ah, le metes al medio. Ahí va. Perfecto, muy bien. Bueno, este juego es un juego típico de concurso donde van a tener que decir de qué animal es cada cerebro. Va a haber seis imágenes con opciones y el primero que aprieta el pulsador es el que contesta. Bueno, yo ya me voy a defender que yo soy el único. Dos biólogas, un físico, el físico tiene todas las fichas para perder. Pero soy neurocientífico, no te vas. Tenés 25% de probabilidad de acertar. Entonces, son seis imágenes, tienen que esperar a que yo les diga las cuatro opciones para apretar el pulsador y ahí el primero que aprieta contesta. Si responde mal, los otros dos tienen opción de contestar presionando el pulsador. Bueno, perfecto. Me encanta. El que más adivina gana un premio que decidiremos en algún momento. Con la producción. Con esta producción. Así que bueno, cuando quieran empezamos. Vale, vale, agarra que vos. Esa imagen la que... Bueno, primera imagen. Este es el cerebro de una rata. De un oso, panda, de un perro o de un teletubi. De un perro. Correcto. Bien. No, es que hubiera hecho rata. Uno, cero, cero. Estaba con rata. Siguiente imagen. Lagarto, mosca, mosquito o babosa. Mosca. Correcto. Bien. Muy bien. Siguiente. Cerdo, jirafa, humano o castor. Humano. Correcto. Vamos. Uy, esta. Tortuga, ballena, esponja o elefante. Ballena. Incorrecto. No, 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 no. Elefante. Sí. ¡Eh! Yo me la jugué, no apretaban. Dije, bueno. Estaba rarísimo ese. Delfín, ballena, pez o barni el dinosaurio. A ver, ¿violet? Delfín. No, incorrecto. Ballena. Sí, correcto. ¡Ya, revieron! Claro, te tenía fe. Y vamos con la última imagen. Oso polar, pingüino, orangután. Un momento. Esto es un coliflor. La D, la D. Es un coliflor. Correcto. Spectacular. ¿Quién ganó? No se caigan en la cuenta. No sé quién ganó. No, para mí ganó eso. No sé, no. No se caigan. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Y Vione nos va a contar en qué trabajas y qué. Son todos muy parecidos. Son todos muy parecidos. El coliflor, sobre todo. El coliflor, sí, sí. Bueno, hablo un poco de la evolución, ¿no? Vione, de cierta conservación de estructuras, qué sé yo. Sí. Sí. Todos descendemos del coliflor. Es el mensaje. Bueno. Bueno, ¿qué podemos concluir de estos cerebros? No, es interesante que, digamos, y aprovechando que estamos con Biole, que ahora les voy a contar, pero trabaja en cerebros de peces y en comportamiento. Digo, ¿por qué es interesante estudiar los cerebros en distintas especies? Y como ven, algunos se parecen bastante entre sí. Claro. Y no solo eso, sino que cuando uno va a ver cómo funcionan las neuronas, a veces la neurona de un pez es muy parecida a la neurona del cerebro de un ser humano, ¿no? Cuando se descubrieron los mecanismos de la transmisión eléctrica en las neuronas, se descubrieron invertebrados. Y invertebrados son muy parecidos. Entonces, es muy interesante entender cómo es que evolutivamente eso ocurrió. Tenemos estos cerebros con cientos de miles de millones de neuronas y otros cerebros con muy poquitas neuronas, pero que se parecen mucho. Claro. Biole, vos trabajás con peces. Sí, justamente mientras Pedro hablaba, yo pensaba, yo trabajo ahora con peces, pero antes trabajé con cangrejos, antes trabajé con hormigas, y antes trabajé con arañas. Entonces, recorrí a lo largo de mi trayectoria científica un montón de cerebros de animales y siempre con esa idea de que todos los organismos o todos los animales se enfrentan a algunos problemas que son los mismos. Hay que conseguir dónde comer, hay que poder escapar de predadores, hay que poder reproducirse, y esos cerebros que son de animales que se ven tan, tan, tan distintos tienen que resolver ese problema y tienen un sistema nervioso que se organiza, encuentra la forma de resolver esos problemas. Entonces, siempre me interesó ver, tratar de entender cuáles eran los mecanismos de resolución de esos problemas y que muchas veces las estrategias son comunes. Y efectivamente, muchas veces, los invertebrados tienen neuronas en general más grandes y más complicadas, pero todas funcionan igual. Las bases químicas, las bases moleculares son las mismas. Lo que estamos estudiando específicamente en el laboratorio es cómo los peces integran información multisensorial, visual, auditiva, para tomar la decisión de si algo es peligroso o no es peligroso y escapar o no escapar, que es una decisión relativamente sencilla, pero totalmente crucial para la sobrevida de los animales. Y trabajamos específicamente en peces cebra, que tienen la particularidad de que cuando son muy chiquitos, cuando tienen, no sé, una semana después de eclosionar, son completamente transparentes. Entonces, podemos estudiar su cerebro, ver la actividad de sus neuronas sin necesidad de abrir el cerebro o cortarlo. Son animales que puede alterarse su genoma para que expresen proteínas, en particular proteínas que cambian su nivel de fluorescencia, su nivel de luz, en función de cuánto las neuronas están activas. Entonces, podemos poner a los peces bajo el microscopio, presentarle estímulos visuales o auditivos y ver qué partes del cerebro se prenden, cuándo se prenden, qué pasa si reciben un solo tipo de estímulo o dos tipos de estímulos y después, en el comportamiento, como decía Pedro, después estudiar ese mismo animal con esos mismos estímulos y ver si escapa o no escapa. Entonces, podemos relacionar la actividad de las neuronas, que vimos en un animal que está entero y que está alerta, no está anestesiado, y el comportamiento. Tratar de entender los mecanismos que vinculan la actividad del cerebro con el comportamiento, que es una cosa que todavía podemos entender en muy poquitos casos. ¿No es maravilloso? O sea, lo que quieren es ver exactamente desde que llega un estímulo, una luz, algo, un sonido, algo que le dé la alerta, qué neurona se enciende, qué le dice esa neurona a otra neurona y qué le dice, bueno, Chemo, vete, escápate, que hay peligro, sí, no hay peligro, no, en realidad es uno que es amigo, entonces no hace falta escapar. Todo eso pueden ver las neuronas encendiéndose y apagándose y comunicándose porque el bicho es medio transparente. Exacto. Sí, el pez cebra, perdón que interrumpa, pero para los que no lo conocen, para los que sí tienen acuarios o tuvieron acuarios alguna vez, es un pez súper común en los acuarios. Es un chiquitito así, ¿no? Sí, es un típico pez tropical que se reproduce con mucha facilidad, pero lo que fue cambiando a lo largo del tiempo es que este pez empezó a ser un modelo experimental, ¿no?, de trabajo en el laboratorio. Entonces ahora vas a los acuarios y encontrás el pez cebra, pero los encontrás de colores ahora, antes no tenían colores, ahora son fluorescentes. Hay pesebra verde, hay pesebra naranja, rosa, florecente, y eso es porque se estudió la genética de este pez y se empezaron a poder hacer animales genéticamente modificados para poder estudiarlos en el laboratorio. O sea, los acuarios son genéticamente modificados en general esos peces. Sí, no, los peces cebra estos que son de colores no existen en la naturaleza. Claro, mirá. No sería muy adaptativo para el pez. Claro, está rojo ahí, está como... Duraría poco, no le iría muy bien. Claro, lo que aprendés de estos peces se puede extrapolar, ¿no? Bueno, como vimos un poco en este juego, hay una cantidad de funciones del sistema nervioso que están conservadas. Si yo quisiera estudiar la producción de habla en Zebra Fish no sería el modelo de elección, pero como yo quiero entender cómo... En la raíz de la pregunta que es... ¿Cómo hacemos para tomar decisiones cuando la información que recibimos es ambigua? En muchos casos a nosotros nos pasa que nos dio la sensación de que vimos algo y eso lo juntamos con el lugar en el que estamos y eso lo juntamos con un sonido que en realidad no entendimos, no escuchamos del todo bien y combinamos toda esa información ambigua para reducir la incertidumbre sobre lo que está pasando. Eso nos pasa a nosotros y por eso cuando estamos en un lugar ruidoso, en una fiesta y estamos hablando con alguien, estamos hablando pero también lo estamos mirando y si nos damos vuelta lo vamos a dejar de entender porque estamos juntando la información auditiva que nos llega mezclada con un montón de ruido de fiesta y la lectura de labios aunque no seamos especialistas o la gestualidad. Entonces, tratamos de entender ese problema en un animal donde podemos hacer experimentos que en humanos no podemos hacer. O sea que hasta ese punto podría ser extrapolable y si nosotros vemos que hay déficits en cómo los animales integran esa información eso nos puede dar pistas de qué déficits podría haber en enfermedades humanas. Nosotros por ejemplo ahora mismo estamos estudiando cómo es esa integración cuando los animales no están en contexto social no son criados en comunidad con toda su camada sino que son criados en forma aislada y lo que vemos es que cambia cambia su percepción de lo que es peligroso o lo que no es peligroso. Ah, mirá ¿hay un aprendizaje con los otros? ¿Cómo es eso? Son animales que son sociales entonces seguro que hay aprendizaje como en todos los animales pero además cuando y eso es lo que estamos tratando de averiguar es cuando uno se cría o se desarrolla en conexiones sociales con interacción con otros hay otros estímulos entonces estás viendo y escuchando y oliendo los otros pececitos que cuando están solos no no tienen ningún tipo de 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 inputs o de de entradas visuales de información visual entonces quizás cuando los vas a testear se asustan más entonces su su lo que consideran peligroso o no peligroso puede ser distinto que eso nos pasa a nosotros no es lo mismo nuestra evaluación de peligro si estamos caminando solos por la calle si estamos caminando en grupo por la calle entonces esos tratamos de también ver cómo cambia el funcionamiento del cerebro en esas dos condiciones eso es y piensen que es algo que le ocurre a todos los animales sociales inclusive los humanos claro digamos se sabe que digamos la crianza con con baja estimulación social tiene un montón de consecuencias sobre cómo se cablea ese cerebro y cómo uno se va a comportar después en la adultez y la vulnerabilidad al al estrés y a y a tener trastornos mentales etc entonces es súper interesante porque los humanos vos no podés ver exactamente qué es lo que pasa con esas neuronas qué conexiones fallaron o qué cosas no se conectaron pero en el pcebra sí no podés ver claro la ventaja es que podés hacer experimentos en un tiempo más o menos corto y además entender qué neuronas se van conectando con qué neuronas en distintas condiciones y eso podría extrapolar a humanos y a otros animales sociales está buenísimo la verdad que entender la neurobiología los circuitos del comportamiento de todos los animales es fascinante es fascinante es un camino no necesariamente la llegada está a la vista pero es un camino que para mí es fascinante de recorrer como la ciencia en general la llegada y además no es que uno siempre tiene que pensar en cuál va a ser la aplicación a los seres humanos porque es una visión digamos muy aplicada de la ciencia y en general muchos descubrimientos se han hecho estudiando animales y no necesariamente con la visión de cómo voy a aplicar esto sino que bueno ocurrió así y después se supo que eso en realidad ocurría también en otro montón de seres vivos entonces me parece que hay un valor por el conocimiento mismo después te abre puertas que no te las puedes imaginar porque estás entendiendo la neurobiología desde lo más básico que después no sabes a dónde te va a ayudar estás generando herramientas que quizás nunca uses pero quizás sean cruciales para resolver un problema específico que todavía no existe me encanta me encanta bueno yo le pedro tenemos que ir cerrando fascinante me encantó el juego también me encantó me encantó Pedro a la próxima más difícil eso es lo más difícil porque acertaron mucho estuvieron bastante bien bastante bien es que estudiamos estudiamos porque sabíamos que venían ustedes venía Pedro claro muchas gracias 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 por la invitación por favor no se vayan que ya seguimos con la liga de la ciencia ya venimos la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia último bloque la liga de la ciencia estamos llegando al final del programa y es el momento en el que a mí me empieza a dar como hambre donde quizás me vendría bien una picadita llega el momento de un bocadito de ciencia bocadito de ciencia claro que sí el nombre de la sección de nuestra queridísima Valeria Elsten que nos cuenta un poco de la ciencia que se esconde por detrás de los fenómenos más cotidianos por ejemplo picadita cervecita te servís la cerveza con espuma o sin espuma es lo que yo me pregunto y podés ahí con mucha espuma o con poca espuma todos conocemos el truco que es que como que la servís así medio despacito inclinarse el vaso inclinarse el vaso pero cuál es la ciencia de ese fenómeno ¿eh? ¿te lo preguntaste alguna vez? yo sí quiero saber vamos a ver este bocadito de ciencia es viernes a la noche y tu cuerpo lo sabe nada mejor que una serie una picadita y una cerveza eso sí a controlar la espuma por suerte la sabiduría popular es clara basta con inclinar el vaso al servir pero ¿por qué funciona? llega un nuevo bocadito de ciencia el responsable de las burbujas que forman la espuma de la cerveza es el dióxido de carbono que cuando la botella está cerrada está en un perfecto equilibrio parte se encuentra disuelto en la cerveza en forma de ácido carbónico y otra parte está como gas en el pequeño espacio sobre el líquido al destapar la botella se genera una diferencia de presión y eso causa que el gas que está sobre la superficie del líquido escape y que también empiece a hacerlo el que estaba disuelto en la cerveza ¡Fiesta de burbujas! por eso aparecen las burbujas pero atenti no salen de cualquier lado si miran con atención van a ver que se forman preferentemente siempre en los mismos puntos de la botella ¿qué tienen de especial? buena pregunta hermano es donde hay imperfecciones en el vidrio que funcionan como sitios de nucleación lugares desde donde es más fácil que se formen las burbujas pasa lo mismo en un vaso se forman columnas de burbujas que se originan siempre en los mismos lugares en general es donde quedaron impurezas o restos de fibras del repasador con el que lo secaron el comportamiento de las burbujas depende del tipo de bebida en el champán por ejemplo el gas pasa fácilmente desde el líquido hasta el interior de la burbuja y se producen en mayor cantidad y más rápidamente espumoso puta madre en bebidas como la cerveza que contiene una gran cantidad de componentes disueltos las burbujas no crecen tanto al subir y además una vez que llegan a la superficie quedan retenidas por dos proteínas que actúan de una manera parecida a la que lo hace el jabón en contacto con el agua por eso la espuma dura más cuando se sirve la cerveza desde lo alto el líquido cae violentamente y causa turbulencia y esa turbulencia genera un montón de sitios de nucleación así que en consecuencia tenemos muchas burbujas y por lo tanto mucha espuma en cambio si se inclina el vaso a 45 grados se minimizan las turbulencias y por lo tanto se generarán muchos menos sitios de nucleación y mucha menos espuma también conviene pegarle una enjuagada previa al servir la cerveza sin la liga y sin cerveza la gente pierde la cabeza por eso he aquí una contribución a la cordura de la comunidad esto fue un bocadito de ciencia y ahora si llegó el último momento de la liga de la ciencia un momento que nos encanta una sección tradicional el club del nerd y esta vez con invitados de lujo para este club esta vez vamos a nerdearla con nerdearla porque están holo de nerdearla justamente que llevan 10 años que hacen este eventazo que reúne a los más nerds de los nerds de todo el país y de latinoamérica ¿no es cierto? ¿cómo andan? ¿qué tal chicos? ¿cómo andan? perdón voy a bajar un cambio porque el nerdearla me pone así mucha emoción ¿cómo andan? bien todo bien gracias bueno cuéntenos un poco qué se siente cumplir 10 años ya de este evento que ya es una tradición en la argentina si es un montón la verdad es que empezó siendo algo muy muy chico como siempre contamos y bueno ya el año pasado llegamos a 7000 personas presenciales más de 20.000 online de toda latinoamérica espectacular este año esperamos más todavía wow nada así que un montón de trabajo produciendo todo esto pero bueno el público se renueva así que hay que contar de qué se trata nerdearla ¿quieres contar? nerdearla es un evento de tecnología hecho por gente de tecnología para gente de tecnología y también abrazamos a la gente acá hay unas imágenes del mundo nerd ¿no? es como si nosotros hiciéramos un evento para nosotros mismos que bueno escaló evidentemente porque todos somos un poco nerde hasta los que reniegan tienen un costado hay nerde de todo no es solamente computadoras y ciencia hay nerde de todo hay de todo pero hablando de eso ahora vamos al evento pero ya que vamos 10 años de nerdearla ya que vamos 10 años de nerdearla ¿cómo cambió para ustedes en estos 10 años la visión del nerd? desde un principio la idea fue como retomar la palabra y convertirlo en algo positivo de hecho Diego Golombek hizo un cierre hace un par de años de eso de lo que era el nerd antes que era algo visto que se lo burlaba y demás a ser las personas que por ahí están cambiando el mundo como estábamos viendo por ahí por eso tenemos el club de nerde justamente la idea es eso de retomar y ponerle un sentido positivo que en definitiva lo tiene la palabra ¿y sienten que lograron un poco ese objetivo? sí yo creo que sí no solo nosotros digamos sí porque perdón gente fuera del ambiente como que encuentra el evento viene no sé mi mamá la familia de mi mamá que trabaja en educación le ven como mucho valor al evento también es como una especie de salir de la burbuja nuestra y ver que otra gente le encuentra mucho valor al evento qué bueno espectacular en esta edición tienen ahí unas joyitas ¿no es cierto? sí tenemos de todo bueno esta edición seguimos con un formato híbrido de nuevo siempre nuestra idea es como nos podemos complicar un poco más la vida así que esa es la misión cada año es complicársela un poco para sufrir hasta el último momento entonces la gente va a tener una parte virtual primera del evento martes y miércoles y después una parte presencial que también se va a transmitir pero como que va a estar como más enfocado en dos partes ¿no? y lo más importante que le importa a la gente quizá del club de man el sábado que hay muchas charlas nerds espera, espera martes y miércoles es virtual no vengan la gente no tiene que venir presencialmente porque solamente estudio cerrado no hay luz después jueves, viernes y sábado y sábado presencial ¿en dónde? en el Conex en el Centro de Buenos Aires y todo el evento tanto en formato virtual como presencial es gratuito bien todo gratuito es inclusivo es un evento hace 10 años que es todo gratuito está espectacular y es recontra inclusivo la verdad que me acuerdo cuando fui lo que me llamó mucho la atención cómo se preocupaban con el tema de la diversidad y la inclusión ¿y el sábado entonces? ¿qué pasa? sábado tenemos muchas charlas de contenido nerds eso es contenido casi diría no sé todo terreno de clase mundial dejamos como las perlitas para el final por ahí querés contar algunas primeras explicaciones igual ya que estamos entre nerds puedo decirlo que hay como diferentes niveles de nerds entonces hay charlas con diferentes niveles de nerdismo porque hay unas que realmente son de un lenguaje de programación y de una función que inclusive nosotros que somos nerds tampoco la podríamos seguir del todo pero hay otras que son súper introductorias y amenas y que para cualquier persona amante hay para todos los niveles y por ahí es eso en realidad que cada uno se haga su agenda tenemos más de 150 charlas y contenidos y demás entonces ahí cada uno puede hacer en la página donde está la agenda y cada uno va seleccionando quiero esta charla para otra aunque sea por el título y la descripción después uno realmente te armás tu recorrido porque hay charlas en paralelos hay un montón de cosas sí, está todo en paralelo hay que elegir bastante que va a estar armado de una forma en la que por ahí está el track de ciencia de datos por un lado y el track de infraestructura por otro en paralelo pero bueno generalmente la gente que va a ciencia de datos va para ese lado y no se chocan con la infraestructura pero siempre hay mucha gente curiosa justamente que eso es lo bueno de ser nerd entonces hay para todo el público perfecto y están diciendo entonces algunas joyitas que tienen no tienen que sacar quién es hay una charla igual que a mí yo la vi en el Call for Papers en el llamado a charlas que era de cómo entender la operación de un radar de un jet F-15 wow que va a estar el sábado y dije esa va a estar a esa vos te anotás a esa yo me anoté ya estoy ahí voy a ir a la agenda pero cuéntenos un poco así vemos en qué nos anotamos nosotros la del jet no sé voy a quedar en paralelo a la del jet y veré si voy a la del jet esa para mí esa va a ser como la joyita la charla memorable pero mira el sábado arranca con una charla de Juan Martín Maldacena no, Maldacena pará, digámoslo porque somos nerd pero tal vez algunos no saben Maldacena es un científico argentino que tiene el paper más citado de la historia de la física ah datazo datazo que yo no sabía cuando me lo dijeron dije me estás chamuchando no puede ser lo googleé es verdad hay un paper más citado que él pero tiene como 500 autores es el paper más citado con un único autor de lejos wow wow bueno Stephen Hoppe no sea más citado no, más citado que Stephen Hoppe y más citado que Einstein es impresionante el Maldacena realmente es impresionante y ahora creo que no sé por qué pero está haciendo un poco más divulgación se está copando más charlas y evidentemente para nerd con nosotros se copó gracias bien va a estar virtual no pudo viajar a la Argentina va a estar también nerd 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 la charla de él se titula los agujeros negros y la estructura del espacio-tiempo los agujeros negros y la estructura del espacio-tiempo si alguien te puede hablar de eso es Juan Martín Maldacena y cómo es organizar todo esto cómo eligen pará, pará que termine que termine y contarnos un poco no, bueno también tenemos una charla de Fernando Lombardo sobre el vacío cuántico y lo que queda cuando no hay nada lo que queda cuando no hay nada amigo de la casa también tenemos varias charlas de astronomía una charla de astronomía pop de Patricio Zahín ah, grande vino Patricio vino también son bar de los extraterrestres de Juan Martín Vila que viene de todo este tema ahora con los extraterrestres estamos a full está bien sí, sí, sí vamos a hablar de eso en la Liga de la Ciencia de los OVNIs los extraterrestres de la NASA de la NASA no del Pentágono quiero decir en los próximos programas después también tenemos a la licenciada María Inés Baragati no sé si le suena del mundo universitario no sé si puede preguntar es una maestra o profesora de matemática que si la pueden buscar en YouTube es la maestra o la profesora que hubiera querido tener yo que siempre luché con matemática que te explica todo de una forma tan fácil y decís ah, mira no era tan difícil la vamos invitar a la Liga de la Ciencia tiene que estar tiene que estar acá en la Liga total bien, bien después no pasa al contacto sí, sí, sí sí, sí ya después les mandamos todo y bueno el sábado cierra igual con la charla de un argentino que tuvo el placer de estacionar cosas en Marte sí no sé si ya saben el nombre Miguel de San Martín claro, Miguel de San Martín por eso puede va a estar viniendo a la Argentina va a estar viniendo sí, sí, sí viene a ganardearla Miguel ah, no, no top, top, top top, top la crem de la crem de la ciencia argentina nerd de lo nerd sí, sí, sí muy bien estamos re contentos con todo este track ¿y cómo hacen para organizar estos eventos además de todos sus trabajos y cosas que hacen y las patameales de los hijos que vivían sí, bueno, no dormimos aprovechamos las horas sin sueño ¿cómo es armar algo de semejante característica o sea, la logística todo? y es un año o sea, nos lleva o sea, nosotros terminamos el evento ahora el 30 de septiembre nos tomamos una semana sí, bueno, un tiempito ahí pero ya empezamos como en un canal de WhatsApp para brainstorming ideas sí, tomamos la gente de la gente siempre que terminamos el evento hacemos una encuesta para que la gente nos diga que le gustó que podemos mejorar y demás durante toda esa semana recopilamos esa información y después ya empezamos a analizarla y ya empezamos a producir 2024 wow, wow ¿cuántos son en el grupo que organiza para nerdearla? y durante el año somos tres solamente digamos los que estamos 18 todo el día pero hay un montón de gente más que está también en el core del evento por eso unas 10 personas que nos acompañan durante todo este año y más sobre la fecha le hicimos un encuentro y éramos 50 hicimos la cuenta de toda la gente que se suma para operar el evento es como montar un mega casamiento una mega un recital empezás a contar y es un mini ejército sí, sí y todo se financia con el dinero de los sponsors el evento es gratuito para la gente porque tenemos maravillosos sponsors que nos permiten hacer justamente este evento de calidad internacional y gratuito para el público bueno, otra ventaja de ser nerde porque los nerde trabajan en tecnología y bueno en tecnología muchas empresas que vienen justamente el evento si estuvimos hablando de los speaker de ciencia digamos ciencia más dura tiene toda una parte de tecnología que es más aplicada a empresas de sistemas y demás y muchos de los sponsors vienen a mostrarse a tratar de conocer gente a cazar talentos a cazar talentos a cazar talentos y los van a encontrar porque ahí están todos los nerde me imagino yo no sé que va a buscar una sim una pareja hay muchas parejas en la comunidad no voy a decir nada se forman parejas hay mucho networking hay mucho after office gente que se junta a tomar cosas muchas comunidades gente del interior que viene a participar del evento la verdad que cada año creen mucho más muchos colegios también van a venir este año del interior también de capital federal y algunos colegios también del interior que ya no se escribieron porque bueno tienen que organizar toda la logística para venir pero si viene un montón de gente del interior que bueno es de todas las edades la verdad es que yo no puedo más que sentir orgullo y felicidad de que existan organizadores y eventos así porque es realmente la fiesta nerd pero justamente esto decías para toda la familia el día sábado sobre todo hay actividades para chicos desde los 0 hasta los 18 años hay actividades va a haber lucha de robots lucha de robots va a haber taller de robótica para chicos a partir de los 6 u 8 años va a haber una plaza blanda para los más chiquitos no hay de todo hay un montón de contenido talleres de ciencia también la verdad que es un evento para toda la familia sobre todo el día sábado viene el nerd o la nerd de la familia y trae a la pareja a los chicos a los sobrinos a los aijados ¿ustedes dan charlas? damos como generalmente la bienvenida todavía no lo tenemos plan el problema de todos los años es la bienvenida y el cierre del evento que es improvisado ahí como sale conversamos con la comunidad o por ahí abrimos el micrófono o escuchamos preguntas contamos de cosas cómo funciona el evento es como preparar contenido y a su vez coordinar todo el contenido es como incompatible creo que ya lo hemos intentado en algún momento funcionó bien mismo ya tampoco participamos tanto las charlas las envía al público más allá obviamente estas personalidades que las fuimos a buscar nosotros el resto de las charlas que son unas 150 las envía al público y nosotros ya prácticamente no participamos en el proceso de selección porque ya no sobrepasa la cantidad y la temática se volvió tan específico cada track ustedes estaban ahí el track de seguridad de testing no es ninguna cosa que nosotros sepamos o seamos expertos entonces colaboramos con comunidades claro por ejemplo el track de seguridad lo cura la comunidad de DevSecOps que es un término de seguridad de ciberseguridad de testing hay gente de testing de UX hay una comunidad también de UX de la experiencia usuaria perdón sí entonces nos apoyamos en las comunidades y Cisarmi que es una comunidad que sale también de ahí para justamente tener el conocimiento de campo decir bueno esta charla o este taller está bueno o no está bueno para ir para este público o no porque de nuevo nos sobrepasa enormemente todo el proceso no puede hablar de todos todos los temas pero bueno lo importante es tener el teléfono el que sabe 100% que es básicamente lo que hacen ustedes ¿no? 100% armar tener el teléfono de San Martín o de Maldacena decir hola y armar comunidad creo que lo más lindo es eso es este bueno con Andy siempre decimos como que por suerte hoy en día existen estas especies de templos ¿no? seculares de la ciencia que es un lugar donde te reunís celebrás te juntás haces comunidad y bueno en definitiva es eso antes quizás no existían tantos lugares y el nerd estaba un poco solo y triste solo en su casa con su computadora pero gracias a eventos como ustedes gracias a Tecnópolis también que son lugares donde se celebra el conocimiento o sea que está buenísimo internet nos vino muy bien y nos ayudó un montón a conectarnos con gente que comparte intereses comparte valores y esto bueno primero fue algo online y después desembocó en algo presencial bueno felicitaciones ahí estaremos holo de du mil gracias por ponerse al hombro semejante evento y por juntar a toda esta gente linda muchas gracias chicos muchísimas gracias nosotros se nos fue el programa se nos fue el programa que rápido con este cierre encima se pasó todo volando como que estamos ahí bien arriba pero lo bueno es que nos vemos la semana que viene en la liga de la ciencia acá en la pantalla de la televisión pública nos vemos un protón muy excitado un neutrón descolocado un genoma descifrado un fantasma del pasado un microbio liberado un pronóstico acertado un desastre anunciado un volcán descontrolado es nano es mega la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia un protón muy excitado un neutrón descolocado un genoma descifrado un fantasma del pasado un microbio liberado un pronóstico acertado un desastre anunciado un volcán descontrolado es nano es mega la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia